Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. Continuamos con el especial de Navidad y el día de hoy vamos a trabajar unos pinitos muy fáciles de hacer, ideales para vender en ferias o para regalar en esta fiesta. Les voy a enseñar a tejer estos pinitos que se hacen a partir de un granny. Son muy fáciles, muy sencillos de hacer y son ideales para tejer y vender un montón en estas Navidades o por qué no para hacer un regalo especial a esa persona que tanto queremos. Vamos a comenzar a hacer la parte del pino, lo voy a hacer en color verde. Este es un hilo de algodón, este es un hilo de algodón 8-6, pero en este caso es un algodón peinado. No lo recomiendo si son principiantes porque lo que tiene el algodón peinado es que se abren todos los cabos. A medida que vas tejiendo esto se va abriendo. Entonces no es muy aconsejable para principiantes. Trabajen con el algodón, el tradicional con el que trabajamos siempre los amigurumis. Con ese mismo pueden hacerlo. Y si no también con una lana acrílica. Voy a estar utilizando una agujita de crochet de 3.5 milímetros. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo, ahora voy a hacer 3 cadenas. Subo 1, 2 y 3. Esta cumple la función de una vareta. Vamos a estar trabajando ahora puntos altos o varetas. Todo dentro del anillo. Vamos a hacer una vareta. Y otra vareta más. Tengo en total 3 varetas contando los puntos de subida. Las cadenas de subida tengo 1, 2 y 3. Voy a continuar haciendo 2 cadenas al aire. Y nuevamente voy a repetir este mismo grupito de 3 varetas. 1, 2 y 3. 2 cadenas al aire. Y nuevamente voy a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Tenemos que tener en total 4 grupitos de 3 varetas separados por 2 cadenas. Tengo 1, 2 y 3. Me falta hacer un grupito más para terminar esta primera vuelta. 2 cadenas de separación. Y voy a hacer el último grupito de 3 varetas. 1, 2 y 3. Finalizo con 2 cadenas. 1, 2 y voy a ir a la 3 cadena de subida que hice del punto de inicio. 1, van a contar. Buscan 1, 2 y 3. Introducen ahí la agujita, el crochet. Voy a cerrar un poco el anillo antes de cerrar esta vuelta. Para que se vea mejor. Porque ya se formó el cuadradito. Ahora voy a ir a la 3 cadenita de subida. Introduzco el gancho y cierro con un punto deslizado. De esta manera tenemos la primera vuelta terminada. Es un cuadradito lo que se tiene que formar. Quedamos justo en la punta. Yo me voy a deslizar hasta esta otra puntita. Con 2 puntos deslizados. Hago 1. Y 2. Me fui a la otra esquina. Y a partir de esta esquina es donde voy a empezar a trabajar. Yo siempre lo que hago en todas las vueltas es deslizarme hacia una esquina para que el trabajo quede más prolijo. A partir de acá voy a subir 1, 2 y 3 cadenas. Ahora voy a empezar a trabajar en los huequitos, en las esquinas. Vamos a ir con los aumentos. Voy a hacer, recuerden que siempre las cadenas de subida cumplen la función de un punto vareta. Vamos a hacer el primer grupito de aumento. Son 3 varetas. 2 cadenas de separación. Y 3 varetas, todo en ese mismo espacio. 1. 2 varetas. Y voy por la tercera. Tengo el primer aumento en la punta. Voy a hacer 1 cadena de separación y me voy a la otra esquina. Al otro huequito. Voy a volver a repetir esta misma secuencia de aumentos. Son 3 varetas. 1. 2. 3 varetas separado por 2 cadenas y 3 varetas, todo en ese mismo espacio. La secuencia que repito es 3 varetas y 2 cadenas. Y vuelvo a hacer 3 varetas, todo en ese mismo huequito. 1 cadena de separación. 1 cadena de separación y ya me voy a la otra esquina para volver a repetir el mismo esquema, el mismo aumento. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. 1 cadena de separación y me voy a la última punta, a la última esquina. Repitiendo 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, todo en el mismo espacio. Hago una vez que ya finalizo en la última esquina, hago 1 cadena al aire y voy a meter el crochet, voy a introducir el crochet en la tercera cadenita de separación. 1 cadena de subida con un punto deslizado. Así es como va quedando, es un cuadradito, tenemos que hacer un cuadrado de 11 por 11. Ya vamos ahora a iniciar la vuelta número 3. Y para eso, como les dije yo, me voy hacia la punta, me voy hacia esta esquinita, voy a hacer un deslizado y otro deslizado y ya me paro en la esquina. Estoy en la esquina, ya en la esquina me corresponde hacer los aumentos. Tienen 4 vértices y siempre en los huequitos, en esas esquinitas, van a repetir la misma secuencia. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. En las esquinas siempre se repite esa misma secuencia, para que quede bien formado el cuadrado. Por lo tanto, ahora voy a subir con 3 cadenas. Repito la misma secuencia que hice en la vuelta de abajo. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Una cadena de separación y me voy a encontrar que tengo un huequito ya que divide las esquinas. En ese huequito, lo que voy a hacer es un grupito de 3 varetas. Hago 1, 2 y 3. Y ahora sí, ya me voy a la esquina para hacer el aumento. Y acá ya repito, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Una cadena de separación y me voy al espacio que está entre las esquinas. Y ahí voy a hacer 3 varetas en ese mismo espacio. Una, ya hice la segunda y hago la tercera. Voy a la esquina, perdón, me olvidaba, una cadena de separación. Voy a la esquina, voy a la esquina y hago 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Ahora les voy a decir el diseño del esquema. Es muy simple porque se repite siempre todo lo mismo. Lo que va a ir aumentando en cada vuelta son la cantidad de grupitos de varetas que tenemos esto. Las que hay entre las esquinas. En esta vuelta tenemos un solo grupito de 3 varetas. Tenemos las esquinas y un solo grupito de 3 varetas entre las esquinas. Lo que va a aumentar en cada vuelta son estos grupitos. Para la vuelta que vamos a hacer, vamos a tener 2 grupitos de 3 varetas y después los aumentos de las esquinas. Volvemos. Una cadena de separación, me voy al huequito que está entre los aumentos. Y ahí voy a hacer 3 varetas en ese espacio. Una cadena de separación y ya me voy a la esquina. Ven que la esquina se ve bien. Es este grupito conformado por 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Ahí voy a hacer el aumento. 2 cadenas de separación y luego las 3 varetas. 1 cadenas de separación y luego las 3 varetas. Me voy acá al grupito que está antes de la esquina. Ahí tengo que hacer el grupito de 3 varetas. 1 cadenas de separación y ya voy. Buscan 1, 2, 3, la tercera cadenita de subida. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Y así es como va quedando este granny. Es muy simple. Lo que tienen que ver es que los aumentos siempre se mantienen igual en las puntas. Son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Siempre en la punta se repite el mismo esquema de aumentos. Vamos a la siguiente vuelta. Como les dije y para ser más simple me deslizo siempre en la esquinita. Hago un deslizado. Otro deslizado y ya estoy en la esquina. Ahora subo con 3 cadenas. Empiezo ya a hacer esta misma secuencia de aumentos. 3 cadenas, 3 varetas, perdón. 1, 2 cadenas y 3 varetas, todo en ese mismo espacio. 1, 2 y 3. Lo que les decía es que lo que va a aumentar son la cantidad de grupitos que tenemos acá. Ya ahora tenemos que hacer un grupito de 3 y otro grupito de 3 varetas. Y luego la esquina. Después de hacer el aumento hago una cadenita de separación. Y ya me voy al huequito que está al ladito. Y ahí en ese huequito voy a hacer un grupito de 3 varetas. 1, 2 y 3. 1 cadena de separación. Voy abajo del huequito, del otro huequito. Ahí vuelvo a hacer de nuevo. 1, 2 y 3 varetas. 1 cadena, me voy a la esquina. Y ahí en esa esquinita repito la secuencia de aumentos. Que son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. 1 cadena de separación. Y nuevamente estoy en el otro lateral. Vuelvo a hacer de nuevo el grupito. 3 varetas, 2 y 3. En el siguiente huequito. No se olviden nunca de hacer la cadenita de separación. Es una sola. Entre cada grupito es una sola. En el aumento son 2 que van. Pero entre cada grupito es una cadenita siempre. Hago el otro grupito de 3. 3 varetas. 1 cadenita de separación. Y me voy a la esquina. En la esquina, como ya saben, hacemos el aumento. Que son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Toda en el mismo espacio. 1 cadenita de separación. Y vamos a ir completando esta vuelta de la misma forma. En estos grupitos nos corresponde hacer 3 varetas en el mismo huequito. 3 varetas en el mismo huequito. Y hago el aumento en la punta. Y lo mismo de este otro lado. En este huequito, 3 varetas. Separado de 1 punto cadena, 3 varetas. Y ya finalizo la vuelta. Y así es como va quedando. Ahora nos quedaría hacer el último, la última vuelta, la última ronda. Y para eso recuerden que yo voy a la punta, hago un deslizado, otro deslizado, y ahora sí comenzamos a hacer la última vuelta. Son 5 vueltas. Son 5 vueltas en total. 1, 2, 3, 4, y la que estoy haciendo. Repetimos, ya comenzamos acá en el huequito haciendo la secuencia de aumentos. 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, todo en el mismo espacio. 1 cadena de separación y ahora ya vamos a los huequitos que están ahí. Vamos al huequito y vamos a hacer el grupito de 3 varetas. 1 cadenita de separación, me voy al otro huequito, hago 3 varetas. 1 cadenita de separación, nuevamente hago 3 varetas en el mismo espacio, en el mismo huequito. 1 cadenita de separación y ya llegué a la punta, al aumento, así que acá voy a hacer el aumento. Son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, todo en el mismo espacio. 1 cadenita de separación y ya comenzamos el otro lateral repitiendo todo el mismo esquema que acabamos de hacer de este lado. Dentro de cada huequito van a ser 3 varetas separados por 1 cadenita. Llegan a la esquina, tienen que hacer el aumento, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Nuevamente repetimos, dentro de cada huequito hacemos el grupito de 3 varetas y así hasta completar toda la vuelta. Así es como queda finalizado este cuadradito, es de 11 por 11, es la medida que me quedó finalizado. Son 5 vueltas que vimos en total, 1, 2, 3, 4, 5. Pueden hacerlo también más grande, pueden agregarle 1 o 2 vueltas más. Tengan en cuenta que si lo hacen más grande también tienen que modificar el tamaño de la maceta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, una vez que ya finalizamos acá con el punto deslizado en la última vuelta, vamos a hacer, de nuevo vamos a ir a la punta, ahí al huequito de la esquinita, con 2 puntos deslizados nos arrastramos y vamos hasta ahí. Cortamos una hebra larga, porque con esta misma hebra vamos a coser. Y ya estando en la punta, se nos va a hacer más simple la costura. Y lo vamos a hacer así, en la punta donde finalizaron cualquier extremo, van a tomar cualquier punta, obviamente que ahora vamos a tomar donde está la hebra, lo vamos a doblar, vamos a coser por este bordecito y finalmente vamos a coser la parte inferior y ya nos quedaría formado el pinito. Y así es como queda el pinito. Ya con la costura cerrado, ahora lo que vamos a hacer es la estrellita de la punta. Vamos a comenzar a trabajar con hilo de algodón, semigrueso y una aguja, esta es de 4.0, que sería un equivalente a un 2.5 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 10 puntos bajos. Luego de hacer los 10 puntos bajos, tiro de la hebrita corta, cierro el anillo, voy a introducir el crochet dentro del primer punto bajo, hago un deslizado y acá mismo voy a levantar con 5 puntos cadenas al aire, 2, 3, 4 y 5. Luego de hacer los 5 puntos cadenas voy al segundo punto, de arriba hacia abajo cuentan 1, 2, introduzco el crochet, tomo hebra y en ese hago un punto deslizado, punto corrido o punto pasado, en el siguiente punto un punto bajo o medio punto, en el siguiente voy a hacer una media vareta o medio punto alto, y en el último un punto vareta o punto alto. Y así queda la primer punta formada, dejan 1, voy al segundo un espacio libre, en el siguiente hacen un deslizado. Nuevamente subimos con 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire, el primero lo dejo sin trabajar, voy al segundo punto, introduzco el crochet y hago un punto deslizado, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente punto una media vareta, saco los 3 rulitos juntos y en el último punto hago una vareta, voy sacando los rulitos de a 2, 2 y 2, dejo un espacio y en el siguiente, ahí estamos, hago un punto deslizado. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5, así como se va formando, un punto deslizado, en el segundo punto cadena, un punto bajo, en el siguiente punto hago una media vareta, siempre se me engancha el hilo, ahí estamos, y saco los 3 rulitos juntos, y un punto vareta en el último punto, saco 2 y saco 2, un espacio lo dejo libre, en el siguiente hago un deslizado, y así repito, 1, 2, 3, 4, 5, repito el mismo esquema que acabamos de hacer, y una vez que ya finalizaron la última punta, cuentan 1 libre, en el segundo, ahí introducen el crochet, y sacan con un punto deslizado, cortan una hebrita, acá lo pueden coser, o directamente lo pueden pegar, yo lo que hago es pegarlo, así que le dejo una hebrita corta, y así es como queda esta estrellita, lo pueden pegar, con silicona transparente, o con silicona caliente, yo en este caso le voy a poner un poquito de silicona líquida, la fría, si lo pegan con la silicona fría, lo que tienen que dejar sí o sí, es que se seque bien, una vez que se seca, la silicona fría queda bien bien firme, pero tienen que esperar un tiempito para que se seque, podemos agregarle también algunas pelotitas, yo le voy a poner, pero recuerden que todo sí, si lo hacen para vender a estos productos, recuerden que cuanto más simple esté el producto, es más económico, más cosas le agregamos, se hace más costoso, y aclaro esto porque preguntan muchísimo el tema de precios, a cuánto venderlo, y bueno todo va a depender del valor que vos tengas, que consigas los materiales, de los detalles que le agregues, en mi caso yo ya no agrego más etiquetas, por ejemplo me quedé sin etiquetas, y ahora simplemente son unas impresiones en blanco y negro, y eso es todo, porque no quiero encarecer el trabajo, eso va en relación a los gustos de cada una, y al bolsillo de los clientes, acá en Argentina estamos en una situación bastante complicada económicamente, así que yo también me ajusto a la economía de mi país, y busco siempre todo lo que sea más accesible, más barato, más económico, para poder vender, y que mi negocio siga en pie, continuamos ahora trabajando lo que es la maceta, yo ya la tengo avanzado porque es bastante sencillo, es muy simple de hacer, y no quiero hacer muy extenso tampoco el video, vamos a iniciar con el mismo algodón, con el que trabajamos la estrellita, y el mismo grosor de aguja, técnica de amigurumis, una agujita de 2 y medio, 2.5, inician haciendo un anillo mágico, de 6 puntos bajos, seguimos con los respectivos aumentos, en la vuelta 6 van a trabajar puntos bajos, pero en blu, es decir, tomando la hebra trasera, y van a dejar esa hebra, ahí por delante, luego continúan trabajando, vuelta 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13, recto, manteniendo los 30 puntos bajos, que es hasta donde finalicé yo, la vuelta 13, una vez que ya finalizaron la vuelta 13, continuamos con la vuelta 14, y ahora lo que vamos a hacer, es tomar el tejido del sentido de revés, nosotros tendríamos que ir tejiendo, del lado izquierdo, en el sentido de las agujas del reloj, vamos así, pero ahora vamos a girar el tejido, lo vamos a poner en el sentido contrario, y vamos a ir tejiendo en sentido contrario, vamos a levantar 3 cadenas al aire, y una vez que ya levantaron las 3 cadenas, vamos a hacer una lazada, vamos a trabajar ahora en varetas, también tomando la hebrita, la hebrita de atrás del punto, trabajamos en blo, tomando la hebra trasera, ahí, van a la hebrita trasera, toman hebra, y trabajamos en varetas, o puntos altos, toda esta vuelta, una vez que ya finalizaron las vueltas de varetas, van a ir al tercer punto cadena, van a introducir el crochet, y ahí cierran con un punto deslizado, y van a doblar hacia afuera ese bordecito, que quedó de la maceta, porque así es como se ve, ahora lo que vamos a hacer es continuar, para trabajar lo que es la tierra, y para eso vamos a trabajar también técnica de amigurumis, y vamos a ir en aumentos, comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos, vuelta 2, vamos a hacer todos aumentos, un aumento por cada punto, de la vuelta anterior, finalizamos con 12 puntos bajos, en la vuelta número 2, comenzamos ahora la vuelta número 3, y vamos a ir siempre en aumento, en la partecita de la tierra, vamos a hacer ahora la secuencia de un punto, y en el siguiente el aumento, repito esta misma secuencia, de un punto, y un aumento, y finalizo con 18 puntos bajos, comienzo la vuelta 4, y en esta vuelta hago la secuencia de 2 puntos, 1, 2, y en el siguiente punto, hago el aumento, y repito esta secuencia, de 2 puntos, y un aumento en toda la vuelta, y voy a finalizar, con 24 puntos bajos, y así de esta manera queda finalizado, y ahora lo que vamos a hacer, es pasar al armado, de nuestro pinito navideño, en la parte de adentro, de la maceta, le van a colocar, esto es un pedacito, de telgopor, son de unas bandejitas, que vienen con alimentos, acá bueno yo la reciclé, y la utilizo para poner en las bases, pueden utilizar también cartón, si no tienen telgopor, pero si o si van a poner, debajo una base, antes le colocan un poco de silicona, para que se adhiera mejor, para el palito, miren lo que yo utilizo, son los palitos, de los árboles, en la ramita, bueno buscamos alguna, que esté bien parejita, me gusta que se noten, estos bordecitos así, esas puntitas, es como que le da más, el aspecto de árbol, pero si a ustedes no les gusta, pueden buscar una rama bien lisa, lo que si, fíjense la resistencia, de esa ramita, que no sea muy finita, van a medir, tiene que llegar, no hasta arriba arriba, pero que quede bastante, no hay nada más, porque esto lo que va a hacer, si no es que se cae, no va a quedar resistencia, no va a tener soporte, el pino, abren un poquito, el tejido, introducen ahí, el palito, y ahora lo que van a hacer, con la parte que sería, la tierra, van a agrandar un poquito, donde está el anillo mágico, el agujerito del centro, para que pueda pasar, la parte del tronco, ahí, y pasan, van a colocar, un poco de silicona, debajo, no coloquen, en la parte de arriba, porque se pasa, y queda muy desprolijo, después todo, con silicona, y acá, pueden colocarle vellón, y por último, también le van a poner, un poquito de silicona, para que no se, no se mueva el arbolito, por dentro, le agregan un poquito, un puntito, recuerden que la silicona fría, siempre tiene que esperar, que se seque, y listo, así queda, finalizado, este pinito, que lo hacemos, con muy poquitito material, y es un producto ideal, para regalar, o para vender, en estas fiestas, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, el tutorial, de este especial, de navidad, y nos encontramos, en los siguientes videos, tutoriales, les mando, un abrazo, enorme, un abrazo, y, 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 en el centro,